La caída de Stack Overflow que se está hablando justamente en Twitter, Stack Overflow 12SV. Se lo he visto a 12SV que dice esto, Stack Overflow se hunde, pum, se hunde. Este gráfico muestra el tráfico de visitas de la web en los últimos 5 años, que decae desde 2022 casi en un 50%. Desconociéndose de otros factores que lo explique, las caídas de 2022 coinciden con la llegada de Geek a Copilot y la salida de ChaGPT. Me encanta Carlos que pone esta cara triste como si a él importase un pepino. Carlos, no nos engañemos. No te importa. O sea, que tampoco pongas una cara triste. Y aquí podemos ver un poco esa tendencia a la baja, esa tendencia de los page views. Y aquí vemos la caída. Esto es abril del 2022, Geek a Copilot lanzamiento. Vamos a ver cuándo fue el lanzamiento. En junio del 2022. O sea, fue justo, claro, fue anunciado en junio del 2021 y salió al público en junio del 2022. Claro, en junio del 2021 ya empezó. O sea, en junio del 2021, claro, aquí ya estaba público, ¿no? Estaba público por aquí, pero aquí todavía crecía. O sea, que ya fue en abril que empezó a bajar mayo. Y aquí ya sí, locurón. Y aquí la llegada de ChaGPT. Entonces, la pregunta del millón, amigos, ya que están aquí. Cuéntenme. ¿Creen realmente que esto ha tenido un impacto? ¿Ha sido culpa de la inteligencia artificial? Porque yo tengo alguna cosa que os va a sorprender. Yo creo que hay más cosas de las que parecen. Hay gente que dice que sí. Bueno, yo os voy a decir al menos tres cosas. Os voy a decir tres cosas que no es la inteligencia artificial, que creo que han tenido un impacto negativo también. Eso os voy a decir. Tres cosas que creo que han tenido un impacto negativo para esta workflow. A ver qué dicen. Ustedes dicen que sí. Se mejoró mucho la documentación, la IA. Yo creo que sí, pero también bastante más cosas. A ver, yo creo que lo primero ha sido Google Analytics. Google Analytics cookie, no sé si lo sabéis, pero en 2022 hubo unos cambios de Google Analytics del tema de las cookies. Yo creo que ahí uno de los problemas ha sido justamente el tema de las cookies de Google Analytics. Y eso ha hecho seguramente que impacte. Porque fijaos, si os fijáis, es justo antes de la salida de GeekHackoPilot. De hecho, fijaos que lo pone aquí. Ahora, un 15% de Observer Loss parece relacionado con lo de Google Analytics. Es que estoy bastante de acuerdo. Así que yo creo que lo primero seguramente es Google Analytics. O sea, que a lo mejor era eso. Lo segundo, no sé si lo sabéis, pero Stack Overflow fue comprada. La compraron. La compraron. Stack Overflow la compraron en 2021 aproximadamente por 1.800 millones de dólares. ¿Eh? Calderilla, calderilla. 1.800 millones de dólares. ¿Lo sabíais? Que hay una empresa que había pagado Internet Prosus. Había pagado 1.800. 1.800 millones de dólares es mucho dinero. Prosus. Prosus que me imagino que debe tener un montón de diferentes cositas. Porque mira, clasificados. EdTech. A ver qué tienen. EdTech. A ver qué tiene por aquí. EdTech. Play Video. Performance Highlights. No sé. A ver, nuestro porfolio. A ver qué productos tiene esta gente de Prosus. Prosus. Fijaos, todo esto es de Prosus. 90 minutos, no sé qué. Brandly. La verdad es que no conozco ninguno de los que estoy viendo. No conozco ni uno. Me imagino que aparecerá por aquí Stack Overflow. Mira, Remitly. Ah, Remitly es de ellos. Mira, ese sí que lo conozco. Ese sí. Mira, Stack Overflow. ¿Veis? Lo tiene aquí. Udemy. Udemy es de esta gente. Ostras. No, no. A ver, sí que tiene algunos. Let Go también. Ostras. Bueno, pues la gente esta pagó 1.800 millones de dólares. Si alguien pensaba o se sentía mal de gente que había pagado, yo qué sé, de Elon Musk por pagar lo que pagó por Twitter, imaginaos, haber pagado 1.800 millones de dólares y desde que pagas los 1.800 millones de dólares, ir bajando las estadísticas mes a mes. Ir viendo como que lo que has comprado va en caída libre. No me gustaría ser Prosus ahora mismo. No me gustaría ser Prosus y ver esta gráfica. Y la tercera, que creo yo que no tiene tampoco nada que ver con inteligencia artificial, porque yo creo, una cosa sí que creo, ¿eh? Creo que han llegado tarde. O sea, la gente de Stack Overflow la han cagado, porque cuando yo, cuando ya se hablaba de IHackoPilot, ChatGPT y todo esto, es que Stack Overflow lo que tenía que haber hecho es ponerse las pilas y corriendo a hacer algo con inteligencia artificial. Es que me parece una cagada de campeonato que no han hecho nada. De hecho, lo único, lo único que han hecho, lo único que han hecho con eso, ¿sabéis lo que es esto? Lo que han hecho. Lo único que han hecho es asustar a la gente de inteligencia artificial, es decir, que van a empezar a cobrar a los gigantes de inteligencia artificial por los datos de entrenamiento. Cosa que es indemostrable. O sea, es imposible que Stack Overflow detecte que se está utilizando para entrenar lo que sea. Es muy difícil que lo puedan demostrar. ¿Cómo lo van a detectar? O sea, ¿y por qué no cobran a Google cuando están croleando, por ejemplo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a evitar que Google utilice para Google Bar Stack Overflow para entrenar su inteligencia artificial? ¿Pero sí que quieres que te crolee para el buscador? O sea, lo tienes imposible. Lo tienen jodido. Entonces, yo creo, se han diversificado las comunidades de programadores. Claro, yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Pero, sinceramente, yo creo que Stack Overflow lo va a pasar muy mal. ¿Os acordáis cuando mucha gente me decía, es que van a desaparecer los programadores? Y yo decía, yo lo que creo, lo que creo que el que peor lo va a pasar es Stack Overflow. Y ahí lo estamos viendo. Lo estamos viendo porque, claro, la gente ya no necesita ir a Stack Overflow a buscar las... No, no. Y mira, y es normal. Guija Copalio te ha hecho mucho dinero. Yo creo otra cosa. No sé si vosotros utilizáis Stack Overflow. Que levante la mano el que utilice Stack Overflow. Que levante la mano. Bueno, yo lo he usado de vez en cuando. Cada vez menos. La verdad que ya casi no lo uso. Pero, ¿no os ha parecido siempre que Stack Overflow era muy tóxico? Siempre me ha parecido un sitio de mierda. Así de claro os lo digo, eh. Con todo mi cariño. Con todo mi cariño os lo digo, eh. ¿Crees que Stack Overflow es tóxico? O sea, no jodas. Es que cada vez que tú dejas una pregunta en Stack Overflow, siempre te viene alguien a hacerte sentir mal. Es que haces una pregunta y te hacen sentir mal. Por la pregunta. Por lo que preguntas. Por quién eres. Por no sé qué. Incluso la gente que responde también van a atacarla. Pues tu respuesta es una mierda. Pues no la has formateado bien. Pues ojalá te mueras. Pues no sé. Joder, tío. Stack Overflow es tóxico overflow. ¿Sabes? Como que sale la toxicidad de ahí. Dios mío. Es una cosa que dices, tío, solo venía a pedir ayuda. Que no quiero robar un banco. Es una cosa loca, eh. No sé. Es que me da hasta pena a veces que vas a ir a utilizar esta overflow y de repente ves ahí unos zascas de decir tu comentario está fuera de lugar, no sé qué, pam. Y se pelean y dices, tío, toxic overflow le podrían haber llamado. Así que yo la verdad lo veo normal. Esta caída es natural. Y si sabéis contar, sabéis sumar y sabéis contar, pues si sabéis contar, no contéis con Stack Overflow dentro de poco. Porque ya ha perdido en un año la mitad de los page views. Y esto, sinceramente, va a ir a peor. Porque cuando Google meta en su buscador, bueno, es que ya lo estáis viendo. Por ejemplo, you.com, ¿vale? You.com. Que mira qué guay. GPT-4, no sé qué o cuánto. Si vosotros aquí buscáis cómo recorrer un array en JavaScript. Claro, vosotros buscáis esto y es que ya ni siquiera, ya está, si ya lo tienes aquí. Hasta, venga, adiós. Stack Overflow. ¿Dónde está? Si es que ni siquiera te lo dice por aquí. Stack Overflow en ningún sitio. O sea que está jodida la cosa. Sí, yo creo que es por la inteligencia artificial, pero creo que ha habido unas cuantas cosas ahí, eh. Creo que han sido unas cuantas cosas por ahí que han pasado por aquí, eh. Tú no me dirías así de feo, ¿cierto, Midu? ¿No me insultarías, cierto, Midu? No quiero que me insultes. No, hombre, yo no insulto a nadie.